Bertín Osborne rompe el silencio y da su versión sobre la mujer que habría conquistado su corazón. El presentador ofreció declaraciones sobre la joven con la que habría pasado la página de su historia con Fabiola Martínez. Los diarios amanecieron el miércoles con las portadas copadas por el rostro de Bertín Osborne. El tema de su separación de Fabiola Martínez quedó esta vez desplazado por la noticia de una nueva ilusión en la vida del presentador. Xabel y Navarro, una joven sevillana, fue la mujer que sacudió todos los portales por el posible romance con el cantante. Once meses después de comunicar públicamente que se separaba de Fabiola Martínez, Bertín Osborne había descartado en más de una ocasión darle una nueva posibilidad al amor, por lo menos de forma concreta. Hace apenas unas semanas consultado precisamente sobre la posibilidad de encarar una nueva relación sentimental, Bertín apuntó que no tenía ningún interés de buscar pareja. Por el contrario, aseguró que había dejado de lado su fama de seductor y no faltaron palabras para elogiar a Fabiola Martínez, con quien aseguró mantiene una relación estupenda. Ni siquiera pienso en eso. Hasta picotearme aburré. He cambiado muchísimo. La información que trascendió como primicia semana, aseguraba que la andaluza, que participó en mujeres y hombres y viceversa tenía con el presentador cinco meses de relación amistosa. Apenas llegó el rumor a oídos del presentador del show de Bertín, ofreció en exclusiva para la revista Holac a un tajante desmentido. Justo mientras estaba en trabajo de grabación de su programa, el artista negó indignado el romance y sentenció que la sola posibilidad es una vergüenza. Para darle sustento a la noticia de la «nueva ilusión» del cantante, la revista que difundió la premisa publicó unas fotografías con la joven camarera. Bertín Osborne tiene para esas imágenes la cortada perfecta «La conozco de un día, de un solo día», para después agregar que las fotos fueron tomadas hace dos o tres meses y nunca más ha vuelto a verla. ¡Gracias!